hola a todos como están gente lo que se encuentren bien hoy les traigo un nuevo gameplay en directo de plantas verdes vamos a contar donde lo dejamos en el capítulo anterior en donde conseguimos la llave de la tienda de el rey de loco vamos a seguir con la campaña principal qué curioso el proceso de los zombies a veces creo que es el nivel donde tenemos que matar los zombies con puros de cereza creo y es este nivel y creo que la estrategia es como que no gastar a lo vería uno a lo tonto las veces y esperar a que samos y aquí todavía no porque nos vamos a ver qué tal no esta partida no para ti no me mueves de aquí no lo toco es que aquí no me... menos si toca el... este zombie futbolista es el más molesto porque es el más rápido y que... ya sea es más... se come más rápidamente las luces que llevamos a ser pendientes de él vamos bien espero que se amontone pero otra vez espero que se amontone espera vamos bien creo Hay que completar la línea de las nueces Falta poco También conseguir la línea de las nueces Bueno, eso ya tenemos creo que una base bien defendida, ¿no? Una estrategia bien Bien el Este del Dejarlo por aquí Otra no hay Los más curiosos Los demás daño pueden hacer Creo que es el club futbolista Pero creo que cae más rápido Es tener lanzalizantes Estaba bien Como esta, ¿no? Ya hay que cambiarlo Este es uno de los juegos donde hay que tener como que atento Está atento a tus defensas Porque, por ejemplo, aquí esta se va a romper Pero si estoy mirando aquí arriba, protegiendo aquí arriba No me doy cuenta que compen esta y están las aquí, ¿no? Tenemos esta defensa No puedo Ver esta Una moneda más Una gran horda Estamos bien Una gran horda Vamos a quedar ese ya O el chile O la peña, no sé O la peña O con los zombies Ah, este es el zombie que les comentaba, chicos En el capítulo anterior Es el Con Víctor Este Cuando Nos sobrepasa una cierta Una cierta distancia Que deja como Un piso de hielo, ¿no? Y ya pues Salen unos tres zombies Como cuando ya en horda salta Ya es algo molesto Vamos a ver Antes Un tres Eh Dos explosivos La pera Están en el hogar Y otra Lo que Esto Ya vamos a empezar otra vez Vamos a ver Estar atentos De ese zombie El Es más Hay que tener más cuidado con ese Con ese Capabilidad de dejar más zombies Va a traer zombies así En una fila Es peligroso Estar atentos Amén Amén Creo que hice mal porque puse esta, pero no es la pena Mira, ese zombie tiene su lengua afuera No me había dado cuenta de ese detalle chicos La verdad creo que es la primera vez que lo veo Es igual en el Tantos Zombies de la versión de T.O.O.D. Hay también un zombie que es alérgico a las nueces o algo así No lo recuerdo muy bien Casi lo mata y va a poner una perra Que no es necesario así que Lo bueno aquí es que En las primeras oleadas no es tan difícil Ya luego la de la noche y la de la niebla ya como que Algo incierto ¿no? La de la niña Como ese día se puede ver Lo único es el Tener atento tu La piscina Lo de ahí creo que Número en tres Ahora pero la de la noto al igual que los zombies normales que tienen la lengua afuera igual hay un zombie de cono será también con el diseño de cono yo creo que sí ustedes me dicen en los comentarios y creen que también hay diseños de otros zombies también como el zombie de bailarín antes era común y un diseño de marco jadson me acuerdo que en un ciber cuando iba a jugar de niño y tenía un diseño marco ya no sé si era pirata o era ahora original pero si me recuerdo muy bien estaba muy cool porque me hacía como en las poses del marco jadson y así ya vamos bien ahorita ya dedicamos dos líneas de lanzagizantes ya vamos a la primera bandera cuando no salga ese zombie aún estamos bien ahí como ven ya salió el zombie vamos a poner vamos a dejar que avance tantito vamos a que les muestre cuando nos matas como salen los otros esto lo mata completamente así que también como que quema el camino ya no deja que salgan los demás zombies pero si lo matas normalmente así que se descomponga su carro lo que si salen vaibakan los amigos Fame ocurrido Gur el Deutsch por el ret Es más raro que no ha salido el zombie de cabeza de cubeta Ha salido puro zombie 1 No sé si sea por la partida chicos O sea algún error No sé, no sé por qué no me ha tocado en esta parte Esto queda de ser porque todavía no llegamos a la última bandera Y por eso no ha salido aún Pero si es uno de los zombies que más resistencia tiene Así que con una planta Esta puede matar la más que son dos Esto desde el principio A ver es La última bandera chicos ¿Cómo es que lo mato aquí con esta pera? Y el camino que deje van a salir más conmigo Este pequeño camino que sale Yo no mal recuerdo Creo que eso pasa Lo van a ver No sé si tenía que ser más largo Pero está muy bien No porque ya salieron estos Los pinchos Pinchos hierba Vamos a ver Vamos a ver que Mira aquí ya salió el zombie cubeta Este es su debilidad del zombie este Pero igual creo que con este Un sonaflor igual lo puedes matar Un vuelto así que Vamos a coger Y este Y así Y así Te pone estrella la cosa Es una planta que puede salvar de muchas Muchas dificultades Así que Para mi gusto Creo que es una de mis favoritas Los homies Are coming Brains Brains Muy bien chicos Ya casi no da tiempo De poner dos girasoles Porque Como los zombies Salen más rápido No Vamos bien chicos Poner un Una nuez aquí La mata De poner Paso en sí Brains 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 La mata Unaz Voy a poner dos por el cabezas de cono Vamos a poner una pera Vamos a poner dos por el cabezas Vamos a poner dos por el cabezas Ya podemos aguantar las tres faltas Como le digo, luego se molestó Como este bus, no lo había visto Vamos a abordar este Este de nieve, ¿no? como que deja así hielo en el camino entonces vamos a poner una aquí para que se caiga otra ya por tiempo ahora otra más la que proteja a la nenofa pues tomamos bien vamos a poner otra pincha de hierba por esta que no puede pasar por el agua imagínense que pudiera pasar por el agua como se hubiera de chetado ese son está bien así espera que cargue la nuez el primero uno de estos es Mattel no hay que dejar que se esté aquí que no lo parezca si hay veces que te agarra desprevenido y puede arruinar la partida hacen oleadas infinitas vamos a poner otra aquí como les decía chico con dos girasoles te puede generar más soles lo malo que debes de estar muy atento porque luego tienes que resistir tu plantas ¿no? no sé si las quieres proteger bien ¿es bueno? no sé si las quieres proteger bien van a ver que con la pincho hierba como lo mata de fácil y aquí pues ya no pueden salir no, no lo reconoce la punta, es algo así raro ¿no? pues es que es genial, se va a poner aquí un... ahora vamos bien chicos, en este lado ya no dura mucho, van avanzando mucho, ya le va a empezar a salir un montón, son peligrosos, como de carro ¿no? estamos en la bandera chicos, ¿de dónde van a salir? creo que dejan la línea de hielo y ya salen en las últimas partidas, con un mal recuerdo poner una aquí ya nos ahorramos ya ya seís ya seís ya partida cleared ¿Un porción?